Duerme, duerme Negrito Che tua mamma Sta nel campo Negrito Duerme, duerme Negrito Che tua mamma Sta nel campo Negrito Te va a traer Codorni Si esparati Te va a traer Chica fruta Para ti Te va a traer Carne de cerdo Para ti Te va a traer Mucha cosa Para ti Si negro No se duerme Viene el diablo blanco Y zas Le comen la patita Che capumba Che capumba Che capumba Che capumba Che capumba Che tu mamma Sta nel campo Negrito Trabajando 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 Duramente Trabajando Si Trabajando Está tosiendo Trabajando Si Trabajando Está de luto Trabajando Si Trabajando Y no le pagan Trabajando Si Trabajando Duramente ¡Gracias! 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 Duerme, duerme, negrito. Y blanquito también.